Este es el reporte de Noticias de Confidencial del jueves 14 de marzo. El Departamento de Estado de Estados Unidos impuso este jueves restricciones a la importación y exportación de artículos de defensa de origen estadounidense y servicios de defensa destinados a Nicaragua u originarios de Nicaragua. La institución informó que ha modificado el Reglamento de Tráfico Internacional de Armas para actualizar la política comercial de defensa hacia Nicaragua. El comunicado indica que Estados Unidos sigue profundamente preocupado por la continua represión brutal de las autoridades de Ortega Murillo contra el pueblo de Nicaragua, incluyendo la reciente farsa electoral en la Costa Caribe, poblada principalmente por indígenas y afrodescendientes. Estados Unidos remarcó que seguirá utilizando todas las herramientas diplomáticas y económicas disponibles para promover la rendición de cuentas por el régimen de Ortega y Murillo y apoyar los derechos humanos y las libertades fundamentales de los nicaragüenses mientras persiguen un futuro más justo y próspero. Un análisis detallado del arsenal usado por el ejército de los paramilitares del régimen en contra de la población durante la rebelión cívica en 2018 demostró el despliegue de al menos siete tipos de armas de guerra empleadas en la masacre y también sugiere que la Unidad de Tácticas y Armas Policiales de Intervención y Rescate, TAPIR, estuvo involucrada en los actos represivos contra la población civil. La alcaldía de Managua ha impuesto 84 multas ambientales a personas naturales, conductores y empresas que depositan basura en sitios no autorizados, realizan cortes de árboles o tiran basura por la ventana de sus vehículos, entre el 1 de febrero de 2023 y el 6 de marzo de 2024. La comuna capitalina cobró al menos 643.500 Córdobas según un recuento de las multas publicadas en la página de Facebook Yo Quiero Vivir Limpio de la Alcaldía de Managua, enlistadas y analizadas por Confidencial. La alcaldía podría tener más multas ambientales que quizá no se hayan publicado en esa red social. El 72% de los sancionados por la alcaldía fueron conductores particulares, quienes en total pagaron 394.000 Córdobas. Las empresas sancionadas fueron 17, que en total pagaron 237.500 Córdobas en multas ambientales por depositar desechos en sitios no autorizados y causar afectaciones por partículas en suspensión. La tradicional peregrinación hacia el Santuario Nacional de Jesús del Rescate, en Popuyo Aparribas, fue cancelada por segundo año consecutivo por órdenes de la Policía del Régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. La procesión de Jesús del Rescate estaba prevista para el viernes de Dolores, 22 de marzo de 2024, pero las autoridades del régimen prohibieron la salida de las carretas peregrinas de Masaya, San Juan de Oriente, Niquinomo y los municipios aledaños, explicó una fuente cercana a la iglesia. La prohibición también incluye la vela en sangre grado, que se hacía tradicionalmente el jueves de Dolores en el Rosario Rivas, la localidad donde apareció la imagen de Jesús del Rescate hace 87 años. En 2023 la peregrinación fue cancelada por las autoridades de la Iglesia Católica, argumentando motivos ajenos a su voluntad, mientras la alcaldía de Masaya y otras municipalidades controladas por el régimen patrocinaron el desfile de carretas peregrinas. Autoridades de la Iglesia Católica aún no se pronuncian sobre esta nueva embestida del régimen Ortega Murillo. En nuestro canal de YouTube te recomendamos la entrevista con el youtuber venezolano Oscar Alejandro, donde cuenta cómo troles sandinistas tumbaron su primer video de la visita que realizó a Nicaragua a inicios de febrero, donde quiso mostrar cómo se vive en un país bajo dictadura. Me llamó la atención es que en todas partes hay propaganda política que dice en Nicaragua nos gusta la paz, nos gusta la paz. Es una pacificación obligada porque nadie se atreve a protestar, nadie se atreve a reclamar y eso está gravísimo porque ponte que no es que vamos a protestar en contra del gobierno, sino que algún grupo social quiera exigir derechos o mejoras salariales o mejoras de sus condiciones de vida, pues sencillamente en Nicaragua está prohibido cualquier tipo de protestas. Gracias por ver este video. Con tu sintonía podemos vencer la censura televisiva en Nicaragua y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal en YouTube. Necesitamos tu apoyo a Confidencial para seguir informando a nuestras audiencias y divulgando la verdad.